Música Hola si gente y estoy acá en un nuevo video Bueno, en este video vamos a hacer un sketch Vamos a ver como nos sale Espero que le guste, lo amo El mismo personaje voy a hacer yo Así que, espero que le guste Y bueno, antes que nada Si como ven Está iluminado Y tiene el jugo de boca Le voy a mostrar como quedó mi pieza La verdad que me gustó mucho Y la verdad que Dos días Terminando de arreglar la pieza Modificar algunas cosas Otras que sí, otras que no Y bueno Espero que le guste Le voy a dejar unas tomas Y después de ahí, bueno Chau Un saludo Y ya está 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 En esta parte de esta escena Yo les dije que me había metido en lo que era la parte de viral Pero bueno, o sea, me había metido Que yo hice una video crítica Y que yo les dije en una parte del video Que yo había estado metido En esa compra, yo compré gorra Pero bueno, esta supongo los aires Y esta acaba el dos que Así que me tengo ahí, de vez en cuando la uso Pero bueno, sigamos con esto porque ya me aburre Bye Espero que les haya gustado esa toma Yo les dije en la parte donde aparecieron las gorras Bueno, yo en otro video les dije lo que pasó Que esto que lo otro Pero bueno, que se va a hacer Eh, uy Ahí está, siempre lo mismo que es la silla de esta Eh, así que Eh, volvimos a grabar Eh, el celular Eh, le tuve, estaba roto el celular Como les había dicho en otro video Este, este sigue siendo mi celular Le saqué un poco del vidrio La parte donde tenía el La, la cámara frontal Y se la raspe un poquito Y ayer me di cuenta que andaba la cámara Eh, anda igual Anda lo mismo Tiene la misma calidad No, no es que tenga una calidad del iPhone X Que, bueno Ustedes me entienden Así que, bueno Eh, no les dejo hablar tanto Porque los aburro Así que Está mal, leche Así que, bueno Empecemos con el sketch Espero que les guste Espero que se diviertan Dejen su pulgar arriba Síganme en mi Instagram Y pues Uy, qué tarde que se me hizo Juan, qué robo Ando levantándote, nene Así Voy ahora Voy al mercado Voy a hacer las compras No le voy a cortar No te dale Oh, ma Oh Oh Ma, ya, ya voy Esperá La que recibe me levanto Me quedo dormido No se va a dar alma Perdón, ma Ya voy Ah, ahora Ahora me cambio Y me pongo a ordenar la pieza Tengo una cara dormida Uh, hace frío Bueno Eh, ma Ya voy para allá Me caí en la cama Ah Me da la pierna Ah Ah No, acá no están los vaqueros A ver Acá porque están en otra parte No, siempre No, siempre A ver Oh, siempre Cualquiera Uh, estoy lleno de miedo No No Buso No, no Ah, están los jeans Los vaqueros A ver Espero que sea esta Ah Ah Ah, a ver Vamos a agarrar Ah, no encuentro el adecuado Ah Este Que sueño La puta madre La se levanta temprana Esta La se levanta temprana La vieja esta Ah Los zapatillos Ya fue No me las dato A la hosta Ah Me la romper los huevos Decime Tengo un sueño Que me Ah Son perros huevos Si me tengo que ganar Toda la pieza Tengo que ganar Todo Deo Ahora si Vamos Uh, pero me faltó algo A ver Ah Campera No me la he matado Campera Porque Seguro que hace Como Ya veo que hace Frío Me cago enferrando No me la he matado Campera Claro Chádate Ah Voy a entrar mi hija Y de todo Voy a decir De todo Bueno Esto Listo Apagamos ahí La aborrachamos Cerramos acá Y ahora si vamos Ay Que frío Que está haciendo afuera Hijo Espero que te haya levantado Te traje acá el almuerzo Hace un frío Que te cagás Te Te levantaste Acá estoy mamá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mamá? Es que No solo la alarma Me caí en la cama Porque puse una Una caja de zapatos Que tenía el celular Y supuestamente Iba a vibrar Y no hay ruedas ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa? Mete en los huevos Con el piso mamá Ahí te voy a buscar Pendejo Ahí te voy a buscar Esperame Espero que haya ordenado Toda la pieza Me dejo Espero que haya ordenado Toda la pieza Ahí te voy a buscar Ahí te voy a buscar No te muevas de ahí No te muevas de ahí Espero que tengas Toda la pieza ordenada Porque ahora Voy a entrar Abro la cortina La una Le estoy planeando Una broma A mi mamá No te muevas de ahí No te muevas de ahí Que le voy a decir Que tengo la La pieza ordenada Pero no La tengo ordenada La estoy molestando Uy Ahí está contando A las dos Y a las tres Está ahí Está ahí atrás Así que Así que bueno Pero Pero a ver Cómo reacciona mi mamá Uy Uy esta broma Ya veo que me caga a palo Así que bueno Vamos Uy ahí va a entrar mi mamá Uy ahí va a entrar mi mamá Estoy grabando con dos cámaras Así que bueno Así que bueno Ahí va a entrar mi mamá Así que Ay Tres Espero que haya tenido la pieza Ordenada Me escuchaste mi hijito Es una broma Es una broma Es una broma Para mi canal Pero Es que Estoy empezando a ser youtuber No 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 importa Te voy a agarrar Porque no te levantaste temprano No te levantaste temprano No te levantaste temprano Ay hijo Y vos con tus bromas Para youtube Otra vez Vengo a caer Bueno Chao hijo Chao mamá Bueno Hasta acá fue todo por hoy Espero que les haya gustado Ese sketch Que bueno Así que bueno Eh Así que De cámara Bueno Espero que les haya gustado El sketch Acuérdense de suscribirse Seguirme en mi instagram Y en el próximo video Eh Voy a hacer El siguiente video de reacción Así que Nos vemos Chau 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 Chau